No me sirve media mujer No me sirve media mujer No, no, no me sirve media mujer No quiero restos de ella Segura de si correcta Segura de si bien tuesta Y que me entregue su piel No estoy dispuesto a compartirla No soy plato en segunda mesa La quiero pa' mi completa Que me sepa querer Y en las mañanas me despierte con un beso Y con deseos de amar Busco un amor romántico Que me ame dulcemente Y que me enseñe del amor Cosas nuevas Que me sepa querer Y en las mañanas me despierte con un beso Y con deseos de amar Busco un amor romántico Que me ame dulcemente Y que me enseñes del amor Cosas nuevas Estoy buscando una mujer Que sea sincera Y me quiera Media mujer yo no quiero La quiero completa conmigo La quiero completa conmigo Estoy buscando una mujer Que sea sincera Y me quiera Los mejores momentos en el amor En la intimidad Estoy buscando una mujer Que sea sincera Y me quiera No me sirve media mujer La quiero enterita pa' mi Vení 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 Decí que sí Titi La pizza Oye que bien Estoy buscando una mujer Que sea sincera Y me quiera No, 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 no Que no, no, no Que no, no, no No quiero a Miguel Que hagas pa' mi Estoy buscando una mujer Que sea sincera Y me quiera Un amor excitante Un amor para siempre Es lo que tiene Cali 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 tiene un movimiento Que a todos pone contentos Su salsa que es sabrosura Su mujer con su soltura Sus noches son de locura Cuando canto aquí yo siento Sabor en un cien por ciento La alegría de mi gente Yo la traigo para acá Los niches se están tocando Para ponerte a gozar En mi casa Yo me encontraba Cuando vi que algo pasaba Me asomé por la ventana La cabalgata pasaba Plaza de Toros La calle quinta Son lugares donde te brindan La alegría y la sabrosura Que en mi Cali la gente pinta Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Para los niches es un placer Cantarle a la ciudad Que nos vio nacer Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Será su gente, será su feria Son sus mujeres siempre las más bellas Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Es una gran cualidad Ser la capitán salsera Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Le damos la bienvenida A mi gente bien rumbera Pero que tiene, que tiene Cali Que tiene Cali Plaza de Toros La calle quinta Que tiene Cali Y si te da para la seta Te vas a vacilar Que tiene Cali Cali, calidad Cali, calidad Cali, calidad Que tiene Cali Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali La dulzura de su caña La gente llega y se amaña Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Como te quiero Como te adoro Eres mi Cali Que es gran tesoro Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Cali Para los niños es un placer Para los niños es un placer Cantar a la ciudad Que no vio nacer Que es lo que tiene el valle Que es lo que tiene Cali Que es lo que tiene Cali Yo tengo una nena Que me tiene loco Cuando camina Yo me alboroto Ay, ay Y ya no sé qué hacer Ay, ay Con esa mujer Su boquita sabe A dulce de coco Y me gusta besarla Poquito a poco Ay, ay Y ya no sé qué hacer Ay, ay Con esa mujer Porque ella es tan buena Y tan bonita Es la medicina Que mi cuerpo necesita Y como ella Solo hay una Que para mí Ella vale una fortuna Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Ya no sé qué hacer Con esa mujer Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Ya no sé qué hacer Con esa mujer Yo tengo una nena Que me tiene loco Y ella para mí Es como pegas en la loto Ay, ay Y ya no sé qué hacer Ay, ay Con esa mujer Porque si me mira Yo me vuelvo un ocho Y mi cuerpo tiembla Como un terremoto Ay, ay Y ya no sé qué hacer Ay, ay Con esa mujer Porque ella es tan buena Y tan bonita Es la medicina Que mi cuerpo necesita Y como ella Solo hay una Que para mí Ella vale una fortuna Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Ya no sé qué hacer Con esa mujer Me tiene loco Baby Me tiene loco So crazy for you Ya no sé qué hacer Con esa mujer Con esa mujer Con esa mujer No sé qué hacer Ay, con esa mujer Con esa mujer Loco Y otro loco con caso Maracuya Yo no sé qué hacer Yo no sé qué voy a hacer Con esa mujer Que estará tramando conmigo Que estará tramando conmigo Ay, esa mujer Yo no sé qué voy a hacer Con esa mujer Ni con Juan Ni con Nelson Ni con Luisito Este bombón Este bombón Se lo lleva a Carlitos Este soy yo Si me invita a bailar Al amanecer Yo no sé Qué voy a hacer Si en el colegio Si la vuelvo a ver Yo no sé Qué voy a hacer Si me envía un e-mail Por el internet Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Esta DJ Hitomi es 今日も 少しDJ time よろしく やってみたいと思います 短い時間 ですけど 最後まで お付き合いください よろしく ね バチャート いきましょう Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secreto y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito. Sé que está mal pero ¿qué le hago si yo me volví a esclavo de tus besitos? Soy de estar tranquilo pero si es contigo la vida me complico. Mi pecaíto eres tú. Sé que lo nuestro está mal pero es de humanos pecar puedo usarlo en mi defensa. Mi sacrético eres tú. Es que más quiero contar pero me toca ocultar no hay que dejar evidencia. No hay que dejar porque de ti no me quiero alejar. Aunque esto me pueda perjudicar ya tiene duele el corazón. Pero por ti es que late no me puedo negar por más que trate lo nuestro no puede ser, no puedes usar. Por eso es que me sale. Yo te tengo guardado con un nombre a la mujer. Para evitar que él vea que soy infiel. Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina. La monotonía también es algo que arruina. No te quiero ilusionar pero es para que esto se termina. Mi pecaíto eres tú. Sé que lo nuestro está mal pero es de humanos pecar puedo usarlo en mi defensa. Mi sacrificio eres tú. Mi sacrificio eres tú. El que más quiero contar pero me toca ocultar no hay que dejar evidencia. Qué mal que esto que tengamos sea ilegal. Pero más que sea un amor real. Nos toque ocultarlo por el bien de los dos. Quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama. Pero entiendo que hay que proteger esta reputación de dama. Lo que tienes ante la gente. No te lamentes. Lo que yo estoy sintiendo tú también lo sientes. Sé que lo quieres incondicionalmente. Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina. La monotonía también es algo que arruina. No me quiero ilusionar pero aquí estaré por si terminan. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdona, si no te regalo rosas, perdón, si para ti no he sido el mejor, prefiero ser honesto antes de ser un actor. Perdona, si los detalles no te llueven, perdón, sé que conoces mi corazón y por ti pa' las que sea, parcerita tú eres mi primor. No soy de flores ni de poemas, pero sé amarte con firmeza, no soy de palabras bonitas, pero sé amarte como necesitas. No soy bueno como detallista y cuando amo soy muy optimista. Soy malo para complacerte, pero mi amor es suficiente. Yo soy de flores ni de poemas. Tú eres todo para mí, yo soy todo para ti, aunque te amo diferente, yo soy tuyo como quieras. Soy de flores ni de poemas. Yo no soy un romántico, pero soy un lunático que te ama a su manera. No soy de flores ni de poemas. No te regalo, no compro flores, pero te amo de veras. Soy de flores ni de poemas. Yo decidí amarte y entregarme, y aunque no soy el hombre perfecto, te doy mi vida entera. Ramón Sánchez. Gradius Aguanta Aguanta Y dice No soy de flores ni de fr��za, no soy. Mi corazón entero, en la tíquena. Soy de flores ni de fr muchos años. También te hago una promesa, te lo juro desde hoy. Soy de flores ni de fr..." Y gritaré que te amo, donde quieras que voy No soy detallista, no soy No soy detallista, no soy Me fui No, no, nos vamos Bye bye